Y ahí estamos familia, bienvenidos a todos ustedes. Entramos rápidamente para poder compartir con toda nuestra gente lo que es la gran oportunidad que nos ha venido a cambiar nuestra vida, que le está cambiando la vida a miles de personas y que le puede cambiar su vida a usted también. La gente se pregunta, ¿cómo de esto nos va a cambiar la vida? Mire, le quiero mencionar, imagínese usted viviendo realmente una vida saludable sin tenerse que preocupar de lo que es tener su cuerpo vulnerable a estar mal de salud. Todo el mundo quiere estar saludable, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la mejor manera de poder estar saludable? Pues obviamente cuidándolo, dándole la buena nutrición. Así es de que cuando le damos la buena nutrición de la manera correcta, entonces el cuerpo no está vulnerable, por lo tanto se mantiene saludable. Imagínese poderse mantener saludable usted y toda su familia y todos sus conocidos. Así que familia, esto es precisamente lo que estaremos hablando. De igual manera, la gran oportunidad donde cada persona puede venir. O sea, cualquier persona, aunque no tenga la experiencia de negocio, se puede hacer distribuidor y puede venir y ganar el dinero que nunca jamás haya ganado en su vida. Eso es parte de lo que aquí puede estar logrando también. Otra de las cosas, familia, para todas aquellas personas que quieren realmente ser experto en los negocios, quiero mencionarle que contamos con lo que es el mejor sistema de capacitación, de entrenamiento y de superación y que esto se le provee a toda aquella persona que se hace parte de lo que es esta gran oportunidad. Así es de que voy a compartir rápidamente mi pantalla con ustedes para mencionarle. ¿Sabe que tengo ya más de 15 años de experiencia en lo que es la industria? Y quiero decirle que en lo que han sido todos estos 15 años, realmente pues hemos aprendido bastante, hemos ganado bastante, hemos desarrollado bastante, pero sobre todo hemos podido ayudar a muchísima gente, a bastante gente, familia. Y el día de hoy, esto es lo que vamos a hacer con usted, le vamos a ayudar compartiéndole lo que es esta información. Por lo tanto, le pido que abra su mente, abra su corazón para lo que le estaré compartiendo y después de que usted mire esta información, usted va a tener todo lo suficiente para poder tomar esa decisión. Así que familia, una de las cosas que rápidamente les quiero hablar acerca de lo que es la empresa Cija International, que realmente lo que es esta empresa está impactando a nivel global, ya que es una sociedad con una gran experiencia, realmente es una mega empresa global que cuenta con todo lo que son las herramientas, desde lo que es, es una empresa, una empresa trillonaria, ya que pues está manejando lo que son varias industrias trillonarias, es una empresa bien fundamentada por alguien que tiene realmente la experiencia, está en Southern City, Utah. Desde Southern City, Utah, estos son los edificios corporativos, desde ahí se mueve todo esto para el resto del mundo. Y todo está liderado precisamente por lo que es su fundador, el señor Kenneth Redford, sí. El señor Kenneth Redford es la persona más exitosa como corporativo en lo que es esta industria. Quiero mencionarle que él tiene de experiencia ya cerca de 50 años, que lanzó su primera compañía, que fue precisamente Natural Sunshine. Este fue el primer proyecto y la compañía sigue creciendo por todo el mundo. La segunda compañía que él lanzó se llama Rich International, que precisamente ya tiene más de 36 años, y ambas siguen creciendo y creciendo. ¿Sabe qué? Él ya se había retirado, multimillonario, con gran éxito, ya que él es una persona íntegra. Eso lo conocen como el padre de la encapsulación. Fue la primera persona que puso los nutrientes en cápsulas. Entonces ya se imaginará, tremendo éxito que ha tenido a través de los años. Pero ¿sabe qué? Decidió regresar de su retiro para lanzar esta, su tercer compañía, con la misión de poder llegar a todos los rincones del mundo, para poder ayudar al resto de la humanidad en lo que es el área de la salud, y lo que es el área financiera, a todos aquellos emprendedores. Una de las cosas que hizo es precisamente unir a lo que son los expertos, lo que es la innovación en la ciencia. Y precisamente, usted está viendo aquí al científico Joshua Planck, tanto él y todo lo que es su equipo de científicos, que son precisamente los que han desarrollado fórmulas exclusivas, fórmulas únicas en lo que es el desarrollo y la investigación, para que el ser humano pueda vivir una vida saludable, de una manera natural y orgánica. Así que pues, Amelia, esa es precisamente parte de la visión que tiene el científico Joshua Planck. Y esto es una de las grandes razones del por qué ambos, obviamente, están llevando esta empresa con toda la misión para llegar a los rincones del mundo. ¿Sabe qué? Más del 39% de las personas se encuentran obesos, y la persona que está obesa está vulnerable a una enfermedad, ya sea como la diabetes o el cáncer o cantidades de diferentes padecimientos. ¿Sabe qué? Nada más por mencionar lo que es la diabetes, se ha incrementado a cerca del 800%, familia. O sea que ahorita, de cada 10 personas, 8 tienen el diabetes. Y estamos hablando de realmente de cosas que están pasando a diario. Por esa razón, es una urgencia de que la gente pueda cuidar realmente de lo que es su salud. Y una de las cosas es que el 90% del cáncer se desarrolla a la mala manera de cómo la gente se está alimentando. Así que, pues, familia, eso es por ponerle realmente un ejemplo. Y ahí es donde vemos la urgencia de por qué la gente debe de cuidar su salud. Y estamos hablando de cantidades de padecimientos que día tras día se están desarrollando en nuestra gente. Así es de que vamos a hablar rápidamente de las soluciones, cómo la gente se puede realmente nutrir y a la misma vez prevenir de no estar vulnerable a tanta cantidad de padecimientos. Quiero mencionarle que una de las razones por qué el señor Kennedy lanzó este proyecto es por el árbol milagroso, el árbol de la naturaleza, lo que es moringo la hipera, que es el árbol de la vida. Que una de las tremendas cosas es que contiene todo lo que el cuerpo humano necesita para poder mantenerse totalmente saludable. Y quiero decirle que la misión que se está llevando es que todo lo que estamos moviendo es orgánico y vegano. Así de que de aquí se están sacando cantidades y cantidades de productos todos de esa misma línea. Todo lo que es orgánico, todo vegetal. Estamos hablando de cientos de productos de la misma manera. Así que familia, todo esto es para darle un estilo de vida al ser humano. Así que rápidamente familia, esto es lo que hace la diferencia de Sija a cualquier otra cosa que uno se puede encontrar allá afuera. Si nos ponemos a pensar en este momento, fíjese, allá en el mundo existen cientos y miles de productos de todo. El mundo está lleno de productos. Pero sabe la diferencia aquí con Sija, que nosotros no movemos cualquier producto. Nosotros estamos moviendo resultado garantizado. Ya que Sija hace la diferencia porque lo que estamos moviendo es orgánico y es vegano exactamente para lo que el cuerpo fue hecho. Y tiene identidad. Y pues obviamente lo que es la identidad, el origen, es de moringo leipera. Así que rápidamente familia, vamos a mostrarle lo que son nuestras líneas. Y quiero comenzar rápidamente aquí con la primera de ellas. Lo que es nuestra primera línea, lo que es salud y nutrición, que es precisamente todo lo que el ser humano necesita para estar saludable. Y aquí le comparto rápidamente lo que es nuestro producto estrella. Fíjese, aquí usted está viendo lo que es el Super Mix. Este es este sobrecito que tiene más de 5 libras de hojas de moringa totalmente disecadas a la sombra, molidas y puestas en este sobrecito, donde simplemente lo abre, lo pone una botella de agua, se agita y se toma. Y como va en líquido, entra directamente a sus células. Así que familia, ahí usted le está poniendo a su cuerpo toda la nutrición que requiere para estar totalmente saludable. Este es nuestro producto estrella. Por eso quiero mencionarle que nosotros nada más con este solo producto le podemos reemplazar cualquier compañía que usted nos mencione. Ya que estamos hablando de lo más grande que puede existir en lo que es el área de la salud y la nutrición. Otro de los derivados es precisamente el té premium. Usted está viendo aquí el té premium en la parte de abajo, que es la desintoxicación para su cuerpo. Así que familia, todo mundo necesita tener un cuerpo desintoxicado, porque de lo contrario lo va a tener lleno de padecimientos. Así que mire, nada más con estos dos productos, un cuerpo bien desintoxicado y un cuerpo bien nutrido, usted realmente va a poder vivir un estilo de vida bien saludable. Obviamente de aquí salen muchos más derivados que tenemos, como usted los puede ver en su pantalla, en lo que es el área de salud y nutrición, tanto lo que es el quemador de grasa, la capsulita para perder peso, la energía para su cuerpo, las barritas de nutrición, la M para controlar el apetito, la PM para lo que es para el estrés, el prime para el cardiovascular, el essential para controlar el envejecimiento, la plan proteína, imagínese la pura proteína vegana para su cuerpo, y muchos, muchos más productos, familia. Inclusive los que tienen niños, fíjese aquí el triote, que precisamente es exclusivamente para los niños, para que pueda fortalecer lo que es su sistema inmune. Así que familia, aquí está lo que es nuestra primera línea, salud y nutrición, y esto sigue y sigue y sigue creciendo, todo es orgánico. Así que rápidamente familia, los que les interese la salud, aquí está rápidamente, pongan el ojo en lo que es la primera línea que es muy necesaria para usted. Ahora, vamos rápidamente a ver nuestra segunda línea, familia. Nuestra segunda línea tiene que ver con todo lo que es el cuidado de la piel. Fíjese, cuando estamos hablando de lo que es el cuidado de la piel, estamos hablando de todo lo que contiene el cuidado de la piel orgánico para cuidar su cuerpo por fuera, desde lo que son cremas, faciales, shampoo, acondicionador, panza de dientes, desodorantes, jabón de manos, jabón para bañarse, el aceite para todo su cuerpo. Y por supuesto, lo que es el gel milagroso, que en dos minutos rápidamente le hace el trabajo de siete productos en uno solo, y otro de ellos lo que es el colágeno para su piel. Así que familia, estamos viendo todo lo que es un sistema completo para el cuidado de la piel, una industria trillonaria. Imagínense, cada una de nuestras líneas es como si fuera una compañía diferente, ya que son industrias diferentes, pero todo pertenece a lo que es la misma empresa. Así que rápidamente vamos a ver nuestra siguiente línea, lo que es la aromaterapia, los aceites esenciales, familia. Esto es tremendo. Imagínense, nuestra tercera línea tiene que ver con una línea de más de 100 aceites esenciales, totalmente orgánicos, extraídos de las plantas con grandes beneficios, que son olidos, son untados y son tomados. Así que familia, ahí está lo que es nuestra tercera línea, los aceites esenciales. Y vamos a conocer rápidamente nuestra cuarta línea. Fíjense, nuestra cuarta línea tiene que ver con todos los productos diseñados exclusivamente para las personas que hacen deporte, los que van al gimnasio, que hacen deportes, que hacen sus ejercicios, que bailan zumba, que quieren estar en forma, que están buscando obviamente todo lo que tiene que ver con la energía, recovery, hidratante, la proteína para los deportistas, todo de una manera natural y orgánica. Esa es nuestra cuarta línea. Y mire, vamos a conocer rápidamente nuestra quinta línea, que es precisamente el sistema de agua purificado. Es un sistema único, portátil. Usted lo lleva a cualquier parte donde usted vaya y sabe qué, está al alcance de cualquier persona. Que este sistema le purifique el agua, le da un agua totalmente limpia, más aparte cualquier líquido consumible que le ponga, se lo convierte en agua, listo para tomar. Así que familia, ahí está nuestra quinta línea, lo que es el sistema de agua purificada. Y vamos rápidamente a conocer nuestras dos últimas líneas, familia. Vamos a hablar rápidamente aquí en la mano izquierda, está nuestra línea número seis, familia. Fíjese, aquí está precisamente lo que es el derivado de la fruta número uno sobre la faz de la tierra, que es precisamente la fruta del mangostín. Fíjese, lo que es el jugo del zango, que tiene beneficio para cantidades y cantidades de padecimientos. De tu salud, familia, ahí está. Lo que es el jugo del mangostín, que está disponible tanto en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, en Europa, por donde quiera. Así que ahí está precisamente nuestra sexta línea, y que de aquí están saliendo muchos y muchos derivados más. Ahora, por último, vamos a hablar de nuestra séptima línea, que está por llegar, ¿ok? Ahorita estamos en el momento de preregistraciones, pero son cantidades y cantidades de personas que están preregistrando, y para poderse registrar rápidamente, pueden ordenar cualquier otro producto de nuestras siguientes líneas, de las líneas que hemos mencionado, pero ahorita está por llegar ya en las próximas semanas nuestra séptima línea y su derivado, lo que es el CBD, el aceite del cannabis y todos sus beneficios, familia. Para los que no conocen de esto, estamos hablando de la planta más famosa que puede existir, y que pues familia, ahora ya usted puede tener el beneficio de lo que es el aceite que se extrae, precisamente lo que es la planta del cannabis. Así que nuestro primer producto que estará lanzado en nuestra empresa es este parche que usted está viendo en su pantalla. Es un parche que está hecho a base de lo que es el aceite, que se pega en la piel, donde obviamente la piel lo absorbe, lo que es el aceite del CBD. Y obviamente esto tiene beneficios para más de 600 diferentes padecimientos, familia. Por ponerle un ejemplo, conoce personas que sufran de ataques epilépticos, un ejemplo, conoce personas que tengan a sus niños que tienen diferentes padecimientos, conoce personas que tengan de ansiedad, que tengan dolores de huesos, de la espina dorsal, el nervio asiático, y cantidades de padecimientos. Bueno, quiero mencionarle, aquí está precisamente lo que son tanto de padecimientos que vienen de nacimiento también, o padecimientos crónicos. Así que ahí está lo que es nuestra séptima línea, familia. Así que rápidamente, esto es el momento para que todos se puedan estar preregistrando y puedan tener el beneficio de lo que es esta séptima línea, el CBD, el aceite del cannabis. Ahora, hemos visto rápidamente lo que son nuestras líneas y las que están por venir. Ahora, rápidamente le quiero mencionar que tenemos cantidades y miles y miles de testimonios, familia, de cómo realmente la gente está cambiando su estilo de vida, de cómo está mejorando su salud y lo que es su estilo de vida con lo que es nuestro tremendo proyecto y nuestros productos. Así que usted también puede, obviamente, rápidamente ver ese cambio. Ahora, vamos a hablar rápidamente de cómo usted se puede afiliar a ser parte de nuestra empresa. Hay dos tipos de personas, los que están haciendo clientes y los que se están haciendo distribuidores. Fíjese, el cliente obviamente viene y se hace cliente, le abrimos una cuenta, usa el producto y simplemente comienza a vivir un estilo de vida. El distribuidor puede estar ganando dinero semana tras semana. Todo lo que tiene que hacer es simplemente abra su cuenta. Ahora, les quiero mencionar, le estamos abriendo su cuenta gratis a todo mundo y usted activa su cuenta poniendo una primera orden. Le voy a compartir rápidamente las diferentes órdenes. Quiero mencionarle que como estamos en más de 70 países en el mundo, posiblemente tenemos diferentes productos, diferentes paquetes en cada uno de los diferentes países. Le voy a hablar aquí rápidamente de los más populares en Estados Unidos, pero de igual manera, si usted está en México o en Latinoamérica, tenemos paquetes similares. Así es de que solamente de que se contacte con la persona que le está invitando para que le mande lo que son los paquetes de su país. Ahora, aquí está el básico, el mediano y el paquete grande. Fíjese, los precios que usted está viendo son precios para mayorista, ok, o sea, precios económicos. Mire, ejemplo, aquí está el básico, 330 dólares, le da 250 puntos y usted recibe con este lo doble en valor de producto. Otra de las cosas es de que ese paquete viene con 5 cajas gratis, familia, o más bien 7 cajas gratis de producto, fíjese, de producto para 4 días con 5 diferentes productos, familia. Estamos hablando de algo muy tremendo, o sea, todo esto se lo está dando gratis la compañía, más de 7 cajas en el paquete básico. Luego, el paquete, el paquete mediano le cuesta 660 dólares, le da 500 puntos y usted recibe lo doble en valor de producto, más aparte con ese, familia, usted estaría recibiendo 12 cajas de producto gratis, familia, imagínese, 12 cajas de producto gratis, esto es tremendísimo, eh. Ahora, vamos a ver rápidamente lo que es el paquete grande, fíjese, el paquete grande le cuesta 1,320 dólares, le da mil puntos, usted recibe lo doble en valor de producto, más aparte con este, se le están dando más de 20 cajas de producto gratis, de lo que son estas cajitas de producto, más aparte también con eso se le incluye lo que es la membresía premium, fíjese, la premium es para que usted reciba el shipping gratis por todo un año, así de que ahí están los paquetes iniciales, si quiere saber de otros paquetes puede preguntarle rápidamente a la persona que le está invitando para que le pueda mandar de otros, de los tantos y tantos diferentes paquetes que tenemos, así de que familia, esa es la manera como uno se puede ingresar, ahora una de las tremendas ventajas es que todos obviamente pueden participar de ganarse su producto gratis mes tras mes tras mes, ¿cómo? con el simple hecho de estar recomendando y recomendando y recomendando clientes, usted se gana su producto gratis, familia, así de que todos los distribuidores pueden estarse ganando su producto gratis, imagínese, mensualmente, eso es muy tremendo, ¿sí? Ahora, vamos a ver rápidamente, para los que están haciendo clientes, abra rápidamente su cuenta, proveele los datos a la persona que le está invitando, reciba el producto y úselo y comience a compartir un testimonio, así de sencillo, ahora me voy a enfocar rápidamente en los próximos minutos, para todos ustedes que se quieran ser distribuidores y los que quieren aprovechar de la gran oportunidad, quiero mencionarles, estamos creando realmente una comunidad de impacto, estamos ayudando a cantidades de personas a que sean dueños de su propio negocio, tanto la compañía le está proveyendo lo que es la membresía, tiene su franquicia, tiene lo que es su kit de inicio, tiene lo que es su cuenta gratis, otra de las cosas también es, tiene su aplicación para que maneje su negocio desde su celular y por supuesto, su propia tienda en línea, familia, esto es tremendo y muchos, muchos otros beneficios, tanto de comisiones y de tantos y tantos beneficios que usted recibe como distribuidor, ahora quiero mencionarle que usted al ingresarse y ser parte del equipo de distribuidores, obviamente está siendo parte de un modelo de negocio comprobado, o sea que cantidades de personas se están siendo parte de la repartición de millones de dólares que tiene lo que es la empresa por ser distribuidor, que no ve que estamos en más de 70 países en el mundo, ya se imaginará toda la cantidad de dinero que la compañía está poniendo en la mesa para que todo aquel emprendedor realmente pueda participar de esta repartición, así de que una de las cosas y un gran ejemplo es la gran economía de hoy en estos tiempos está en el poder de las asociaciones, por esas razones que esto está teniendo un tremendo éxito, familia, porque usted no va a estar solo, hay un equipo de líderes, hay un equipo de personas que le estamos apoyando porque entre más se le apoya, entre mejor le va a usted, obviamente al equipo le va a ver también muy bien por estarle apoyando, así que familia, aquí es donde sí ya le está trayendo a usted la economía a su casa, esto es simple y esto es sencillo, como usted puede ver, usted ordena, usted consume y usted comparte, ¿quién puede hacer eso, familia? Ordenar, consumir y compartir y compartir y compartir y compartir y compartir, eso es todo lo que se tiene que hacer, familia, así de simple y así de sencillo, una de las grandes cosas que nos entusiasma es que lo que tenemos, todo mundo lo necesita, todo mundo obviamente lo está buscando y nosotros se lo estamos proveyendo y todo lo que hacemos es compartir y compartir y compartir, así que vamos a ver rápidamente las tremendas ganancias que la empresa está repartiendo por el hecho de estar compartiendo, rápidamente le pongo este ejemplo, lo primero que usted va a hacer una vez que se da de alta como distribuidor, hágase una lista de toda la gente que usted conoce a quien le vamos a ir a compartir lo que es este mismo video, ese es el trabajo, compartirle rápidamente este video, así que fíjese, por cada persona que usted le está recomendando, cada persona que está compartiendo, usted se gana como pone inmediato el 25%, cheque inmediato próximo viernes, así que digamos un ejemplo, si usted recomienda a María que agarre el paquete básico, usted se ganaría un cheque inmediato de 62.50 próximo viernes, si recomienda a Juan que agarre el paquete mediano, usted se ganaría 125 dólares próximo viernes, si recomienda a Pedro que agarre el paquete de 1000 puntos, usted se ganaría 250 dólares, cheque inmediato próximo viernes, así que familia, vamos rápidamente a ponerle este ejemplo, imagínese, si usted recomienda a 10 personas con el básico, se ganaría 625 dólares, próximo viernes familia, 10 con el mediano, serían 1250, 10 con el paquete grande, 2500 dólares, esto es por ponerle un ejemplo, ya de ahí depende de usted, porque sabe que, en esto no hay límites, los límites se los pone uno mismo, así que ahí está rápidamente la primera manera de cómo está repartiendo el dinero, ahora vamos a ver rápidamente la siguiente manera familia, lo que es el bono extra que está entregando la compañía, piensa en esto, lo que ya está haciendo, está lo compartiendo y compartiendo y compartiendo, por cada dos personas que usted le está dando la oportunidad en la misma semana, usted se ganaría otro cheque adicional, ellos pueden ingresar con cualquiera de los tres paquetes y usted pudo haber ingresado también con cualquiera de los tres, por el hecho de estar compartiendo, usted está ganándose sus 100 extras, 100 extras por cada dos, ¿qué pasa si fue por 10 en la misma semana? ¿cuánto se ganó? 500 dólares extra y ¿sabe qué? Repítalos semana tras semana tras semana, ¿se da cuenta lo simple y sencillo que va a ser este negocio familia? Así que ahí está la siguiente manera, dinero extra, luego vamos a ver rápidamente los residuales familia, esto es lo que más nos encanta, poder construir algo grande y comenzar a vivir de los residuales, fíjese, usted está viendo este 15% en la parte de abajo, ¿qué es lo que sucede? Si usted ingresa, escúcheme bien, se ingresa con el paquete de 500 puntos o el paquete de 1000 puntos, usted calificaría para poderse ganar ese 15%, entonces, ¿cómo es que lo reparte la compañía? Los residuales lo está pagando cada semana, por lo tanto, si cada semana, como nada más son dos líneas, aquí está usted, construye su equipo el de la izquierda y el de la derecha y todos los demás los va acomodando bajo de ellos, si usted cada semana estuviera cerrando con 10,000 puntos en su línea de pago y a usted le toca el 15%, ¿cuánto sería para usted? Estamos hablando de 1500 dólares de residual cada semana, imagínese, en un mes familia, estamos hablando de 6,000 dólares, ahora, ¿qué pasa cuando usted está cerrando con 100,000 puntos? Imagínese, y el 15% para usted, estamos hablando de 15,000 dólares por semana de puro residual, así que, ¿qué es lo que sucede? Si usted para de trabajar, sabe que es lo más tremendo que nunca, pero nunca va a parar de ganar, así que ahí está lo que son los residuales familia, y pues mire, una de las tremendas cosas es la tabla del bono de estilo de vida, ¿sí? El bono de estilo de vida, le quiero mencionar, póngase la meta de hacerse oro lo antes posible como emprendedor, hágase oro rápidamente, ¿cómo? Compartiendo y compartiendo y compartiendo lo más que pueda, cuando usted es oro calificado, la compañía le comienza a mandar un cheque adicional para que usted se dé su estilo de vida, lo puede usar para pagar su auto, pagar su casa, irse de vacaciones, irse de shopping, lo que usted quiera, familia, lo que para usted sea un estilo de vida, ahí está, y entre más alta sea su posición, pues obviamente los cheques son mucho más grandes. Ahora, vamos a ver rápidamente otra de las cosas que está haciendo la empresa, está entregando viajes, cruceros, vacaciones, viene el viaje para Cancún, familia con todo pagado, imagínese, de igual manera lo que es el programa de las recompensas, que usted se puede estar ganando productos gratis que le está dando la compañía, por usted estar ayudando a más personas por tener sus compras, pues obviamente la compañía le está dando puntos. Otra de las cosas, familia, aquí estamos viendo lo que es la carretera hacia el éxito, sabe que tenemos más de 24 posiciones que usted puede estar escalando, así que le recomiendo, póngale el acelerador lo antes posible, ayude a la mayor cantidad de gente posible para que pueda escalar lo más alto que pueda y sus cheques sean muchísimo más grandes, así que pues esto es parte de lo que está sucediendo, familia, cuando estamos hablando de lograr sus sueños, alcanzar sus metas, de ir y ganar sus cheques, mire, esto es parte de lo que ha sucedido, hemos sido partícipes de estar en esos tremendos eventos donde la compañía entrega tremendos cheques y si nosotros lo hemos podido hacer, esto es un hecho que usted lo va a poder hacer, póngase la meta para cuando quiera ir por sus primeros 100 mil dólares, sus primeros 500 mil, su primer millón de dólares, ¿sabe qué? Eso depende de usted, si nosotros lo hemos podido hacer, usted lo va a poder hacer, y pues mire, por último, simplemente les quiero mencionar, encuentre una razón por qué aprovechar esta oportunidad, cuando tenemos una razón, no le ponemos peros, pero cuando tenemos, cuando no tenemos razones, ponemos un montón de excusas, entonces familia, el día de hoy, le quiero recomendar, ponga todas sus excusas a un lado y enfóquese en encontrar una razón de el por qué, usted cree que vale la pena hacer esto, fíjese, ¿qué tal le gustaría poder eliminar deudas? ¿a cuántos se han visualizado viviendo una vida sin deudas? ¿sabe qué? con este proyecto, puede salir de ellas, a lo mejor usted quiere ganar más dinero extra para ayudar a su gente de su país, tal vez quiere ayudar a su iglesia, ayudar a sus familiares, a lo mejor quiere comprar la casa de sus sueños o pagar la que ella tiene, ¿o qué tal le gustaría poder salir de trabajar? Imagínese, retirarse de esa esclavitud, o tal vez le gustaría comprar el auto de sus sueños, pagar la educación de sus hijos, tener más tiempo y calidad para la familia, mire, cualquier cosa que verdaderamente usted se proponga y que sea para usted la gran razón por qué hacerlo, esa va a ser su motivación todos los días, lo que lo puede levantar a echarle ganas todos los días, todos los días, todos los días, familia, encuentre su razón, porque cuando uno ya tiene su razón, esa es la motivación y todos los días usted se ha hecho un brinco en la cama y sale pero corriendo y ¿qué es lo que va a hacer todos los días? Va y trabaja para alguien más, va y trabaja para los sueños de alguien más, pero imagínese cuando usted ya tiene una razón por qué hacerlo, usted va a trabajar este negocio para usted, para los sueños suyos, para los de su familia, para su futuro, para que usted pueda dejar un legado, piensa en esto, estamos de acuerdo obviamente que si usted está trabajando, ¿por qué está trabajando para alguien más? ¿Por qué no trabajar mejor para usted mismo? Muchas de las veces las personas dicen es que no tengo dinero para abrir un negocio para mí mismo, pero mire, lo que estamos viendo ahorita está al alcance suyo, mucha gente se gasta el dinero en otras cosas que realmente no les ayuda para nada cuando ese mismo dinero lo pudieran usar para poner un paquete inicial, tienen el producto, cuidan su salud y tienen a la misma vez un proyecto donde pueden desarrollar un gran estilo de vida, se dan cuenta, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Déjese ayudar por las personas que saben desarrollar este proyecto, muchas de las veces la gente de afuera anda batallando porque lo quieren hacer ellos solos o simplemente porque están escuchando a la gente que está más quebrada que ellos y a veces cuando escuchan a las personas que no tienen ni la menor idea de lo que es ser dueño de un negocio pues entonces se quedan ahí junto con ellos. Familia, el día de hoy les quiero mencionar usted acaba de ver lo que es esta información, acaba de ver lo grande que es este gran proyecto, usted le interesa la salud, yo no tengo por qué convencerle que cuide su salud, usted sabe que necesita cuidar su salud, así de que familia si le interesa la salud esto es para usted, como pudo ver tenemos siete líneas familia para que usted pueda realmente hacer uso de todas ellas y poder ayudar a la mayor cantidad de gente que usted pueda. Lo otro también, no tengo por qué convencerle de que gane dinero, usted sabe de cómo está su cuenta de banco, ¿verdad? Yo no tengo por qué convencerle, ya usted sabe cómo está su cuenta de banco, así de que si su cuenta de banco no está como usted quisiera que estuviera, entonces ¿sabe qué? Le urge hacer este proyecto porque este proyecto al trabajarlo le va a dar el dinero, le va a dar a ganar el dinero que usted allá afuera no se pudiera ganar en ningún otro lado, así que familia, ahí está precisamente lo que es el proyecto, esta es la solución a la mayoría de los problemas que está teniendo la gente, tanto de salud y problemas económicos, lo otro también, tenemos un gran sistema, familia, en donde usted pudiera adquirir la información para convertirse en persona de negocios, para hacerse un experto, tanto lo que es la información, la capacitación, entrenamiento y todo lo que es la superación personal, saben que tenemos un gran sistema que se le provee gratuitamente, con el simple hecho de ser parte de lo que es este gran proyecto, usted ya tiene todo este gran beneficio, así que familia, realmente tiene todo a su favor, lo que yo le recomiendo, no hay tiempo que perder, abrace la oportunidad y comienza a correr con ella, vamos allá afuera rápidamente a compartírsela a todo mundo y sabe que no va a estar solo, como se lo menciono, nadie está solo, ahorita, atención a todos los distribuidores, familia, todos los que tienen aquí invitados, que están viendo lo que es la información, vamos a ayudarle rápidamente a que provea sus datos, ayudarle a abrir lo que es su cuenta hoy mismo, para que esta próxima semana ya estén agarrando sus primeros cheques, al ir rápidamente ayudarle a extraer sus primeros dos, sus primeros cuatro, sus primeros diez, o sea, que no se pongan limitaciones, así que todas aquellas personas que están por primera vez, contáctense rápidamente con la persona que le está invitando para que vea este video y de una vez, proveerle los datos para que hoy mismo lo esté registrando y todas aquellas personas, familia, que no tienen a alguien que los haya invitado, usted dice, yo me invité solo, pues entonces, busque aquí rápidamente, en la parte de abajo están todos los distribuidores poniendo su información, contáctense con alguno de ellos que estamos listos para poder apoyarle, si usted está en Estados Unidos, está en México, Latinoamérica, donde sea, en los países donde estamos superando, ahí le podemos estar ayudando, así que pues familia, todos sean bienvenidos y les quiero mencionar, aquí estamos rápidamente, pues familia, a través de estos medios compartiendo con usted, usted todo lo que va a hacer es compartir este mismo video con toda la gente que usted le va a ir a proveer lo que es la información y lo bueno es que ahí estamos todo el equipo para estarle apoyando, contestando sus preguntas, lo que se tengan que hacer, así que familia, vamos con todo, lo que este tremendísimo proyecto va avanzando para pausas, agigantados, únase al movimiento, no se quede afuera cruzado de manos viendo lo que está pasando, familia, venga y sea parte de los que están aprovechando este gran movimiento y que usted a la misma vez pueda comenzar a disfrutar de esos tremendísimos resultados, así que salgo del aire, aquí estaremos para estarles apoyando, familia, les felicito muchísimo a todos los distribuidores, no paremos de compartir y compartir y compartir, vamos con toda nuestra gente, aún es muy temprano, así de que familia, aprovechemos cada instante, cada momento, cada minuto, cada hora y cada día para poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible, así que familia, todos, les pido a todos, a todos en general, vamos a compartir y compartir y compartir este video, porque la manera de cómo podemos ayudar a otras personas es compartiéndoles este video para que más gente se pueda enterar de cómo esto les puede beneficiar en su vida, familia, salgo rápidamente del aire, aquí estaremos en la próxima presentación del día de mañana, estamos aquí llenos de emoción, de entusiasmo para poder estar apoyando y poderle llevar obviamente de la mano hacia las próximas, los próximos niveles, hacia las próximas presentaciones, hacia lo que son las próximas posiciones donde, imagínense, nuestra empresa está pagando en dólares en todo el mundo, con una sola membresía usted puede estar desarrollando su negocio en todos los 70 países en el mundo, así que familia, realmente estamos en el mejor momento, vamos con todo, salgo del aire y aquí estaremos para apoyarle, ¡vámonos! Gracias. 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 Gracias.